Gracias por seguir informándose de manera responsable con nosotros. La Asamblea Nacional aprobó este martes la iniciativa de ley del Instituto Nacional de Tecnología, INATEC, que tiene como propósito establecer un régimen jurídico que regule a la organización, funcionamiento que atribuye también o que regule a la organización, funcionamiento, atribuciones y facultades de dicha institución y con la que se le faculta como única entidad rectora de la educación técnica en el país. Con la aprobación de esta ley se faculta al Instituto Nacional Tecnológico como el único rector de la educación técnica en Nicaragua para ofertar dentro de sus carreras la formación a nivel técnico superior que será reconocida por el Consejo Nacional de Universidades. Antes de esta ley el Instituto Tecnológico Nacional e INTEGNA era el único facultado en este tema, pero ahora dicha institución queda subordinada a la INATEC, esto según el documento de la iniciativa para evitar duplicidad institucional. Señalamientos que se hicieron hace poco en este plenario. Solo recordar que la educación técnica no fue en los años 70, fue a finales de los años 50 cuando la gran oligarquía, que prácticamente hizo un desierto en León y Chinandega con la siembra del algodón y para generar las desmotadoras, obviamente formaron la educación técnica, fue por un interés económico de la oligarquía, del gran capital, y no por un interés para que la población tuviese oportunidades para desarrollarse como persona. Hay que ver, obviamente, la historia. Así que yo creo que ahí no fue con un objetivo concreto, preciso, para darle un derecho, una restitución de derecho al pueblo, sino con interés económico. Ahí están, ahí quedaron las penurias todavía que pasan los compañeros y compañeras de Occidente, con prácticamente la destrucción de todo lo que fue el medio ambiente y que con las contaminaciones para poder fumigar los grandes algodonales, pues, de los que tenían en ese momento el deseo de crecer económicamente. También es bueno recordar que en los años 90 se tuvo como objetivo la privatización del INATEC y hay que recordar cómo fue creado el INATEC, no, nuevamente, no como una posición o como una política dirigida a restituir derechos o darle oportunidad a la población, no. El INATEC fue creado por un problema interno que tenían en ese momento el gobierno de turno y encontraron una solución arrancando una dirección del Ministerio del Trabajo y arrancando otra dirección del Ministerio de Educación y formaron una institución a imagen y semejanza de la persona que estaba al frente en ese momento y que tenía ese conflicto. Y le encontraron la salida dándole una institución que tenía como objetivo una caja chica para los grandes empresarios, mandar a su gente a estudiar fuera y para los funcionarios del gobierno. Esa es la historia y la triste realidad. Por eso es que el Sistema Nacional de Capacitación del Ministerio del Trabajo pasó a ser parte de INATEC y la Dirección General de Educación Técnica y que luego eso es lo que hacían el gran negocio de vender de las capacitaciones y se olvidaron de la formación profesional, se olvidaron de la capacitación y mucho menos que aplicaran y desarrollaran la educación técnica. Esa es la realidad de lo que era el INATEC y no nos digan porque ahí nosotros manejamos en el ambiente y los grandes viajes que se hacían a Panamá particularmente inclusive crearon empresas que eran las que canalizaban y si no preguntemos cómo nacieron tanto Eso es la información